¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días, anoches y hoy Necesito saber qué será de ti Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Ya no sé si gusto más de ti o más de mí Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber qué será de ti Que lindo Que lindo Que lindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video